Me llamaste Pera Pobre La vera pobre se come, la vera pobre se come Y la podrida se tira, y la podrida se tira Manzanita colorada, manzanita colorada Como no te casas al suelo, como no te casas al suelo Toda mi vida la arrastra, toda mi vida la arrastra Por alcanzarte no puedo, por alcanzarte no puedo Carro de las cuatro ruedas, carro de las cuatro ruedas Que andas por este tejado Que andas por este tejado Despierta esa linda dama, despierta esa linda dama Que tiene el sueño pesado Que tiene el sueño pesado Yo tengo una cantarilla Yo tengo una cantarilla Toda llena de cantares Toda llena de cantares Y cuando quiero cantar Y cuando quiero cantar Tiro de la cuerda y sale Tiro de la cuerda y sale Yo me arrime a tu ventana Yo me arrime a tu ventana Por ver si te daba un beso Por ver si te daba un beso Y llegó la policía Y llegó la policía Y me metieron preso Y me metieron preso Por ver si te daba un beso Y me metieron preso 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 Gracias.